¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde cayeron? Pues no lo sé, creo que por iglesia Sí, ¿no? Iglesia cayeron, creo ¡Hala! Yo ya puedo ir a pegarme Yo voy a aprovechar ahora para ir para allá Va, uno va a un car ¿Aquí has disparado? Vamos arriba a la iglesia Los escucho cerca mía, guato Somos nosotros, ¿no? Tiene que haber uno El que has tirado, donde has tirado Tengo una aquí abajo ¡No muere, tío! Estoy un poco en la mierda aquí, eh En el kiosco hay uno ¿Dónde? ¿Abajo? Sí ¿Dentro? No lo veo Muerto ¿Tirón? Sí Creo que hubo gente a arrastrarse, eh En la casa esta creo que había peña, eh No Ni idea La casa que estás tú, pues no es peligroso Creo que hay peña, eh No, no tengo ni idea Sí Hostia, sí Sí En el piso de arriba, tío ¿Buena? Buena, buena, buena ¿Ha sido rematado o ha sido...? Del tirón Del tirón Pero es que esto, la democracia no funciona ¡Eh! ¿Han dado ahí? ¿Por dónde están? Por el centro de la plaza rojo Voy para arriba, eh Voy para arriba Tengo miras por seis y por cuatro Llevo una por tres Sí Me vendría bien Sí, están en los tejados ¿En el restaurante o dónde? Uno al suelo ¿Dónde? En la casa amarilla por la que subimos a Iglesia ¿Ahí hay un pavo? Sí Vente, Tosfe Mierda, tío ¿Buena? Chavales, veniros, tío En serio Están por la plaza Aquí Tengo una aquí Está yendo con ustedes Vale, vamos Están subiendo al piso, Tosfe Hay uno arriba En la terraza Hay uno en la casa amarilla No se puede No se puede No se puede En la segunda planta No se puede En la segunda planta Joder, no tengo atachments en la M4, tío. ¿Eh? Estos aquí al lado, eh. ¿Qué quieres, palo? Molinos. Creo que están en molinos. ¿Alguien quiere mi A4? Palo llevo. Necesito culata y bocaccia o algo. No, yo estoy bien. Yo solo necesito... Voy a molinos, a ver si los veo y los meto. Puedes pindear. ¡Eh, qué falso es este puto juego, tío! Uno al suelo, al lado de molino. Arriba. Qué falso es este juego, tío. Te lo juro, tío. ¡Hijo de puta! Llevo demasiado humo. Suelto aquí tres, eh. ¿Tres qué? Tres huevos. En zona. Se han metido en zona ya. Ya se han metido en zona ya. Hay mucho árbol. Uno por aquí. Sí, están ahí. De esta piedra se ven. Van a levantar a uno que han tirado, eh. Sí, han tirado humo. ¿Queréis que les vayamos? Bueno, no, en verdad no. Les aguantamos aquí y luego vamos subiendo. El humo, eh. Les veo. No lleva tiro. Te susto me has dado, tío. Ya no les veo, tío. Tampoco hace falta ni que vayamos a las casas, tío. Pero no hay cobertura aquí para cubrirte. Bueno, aquí hay un buen repechito con piedras y tal. Pero va, vamos. Veo gente delante nuestra en 300. ¿La roca? No, no, no. Están corriendo. Van a... Sí. Van a las casas. Van a las casas que llevamos nosotros. Pues... Uy, ya ves. Al campo abierto, darles. ¿Están ahí o qué? Sí, al campo abierto. Una lleva a las casas, eh. Tengo un guatopal de la derecha. Disparan de lejos, cuidado. Muertos aquí, todos. Puedes tirar para allá. ¿Muertos ahí ya? Sí, aquí muertos todos. Corre, corre. Corre para allá. Tiro humos. Vale, vale. No, ya estamos. ¿Cómo vais a aguantar en amarillo? Uff. Sí, bueno. Pero nos pueden hacer un puto sándwich. ¿Tenéis humos, no? Sí. Hombre, estamos en zona todavía. Tiene que cerrar. No nos dispara. Teníamos un tío detrás, eh, con el sniper. Y estos tíos que venían de por aquí deben de haber limpiado esta zona. Queda más peña, eh, David. Sí, cruzar cuando pueda ir ya. Mira, espera, te ha tomado por culo. Fiesta. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ir los para allá. Que voy a rayarles. A ver que cierra. Eh, atrás. Vale, tengo gente por abajo. Dos pibes. Tres pibes abajo. Por la zona por abajo donde he marcado. Tres pibes. Y está un tío detrás. Chavales, aquí tenía uno y lo he matado, ¿vale? Nos quedan los... Abajo. ¡Abajo y peña! Los de arriba. Estamos en medio, tíos. Los del humo, ¿no? Espérate, se lo voy a explicar Vale, uno fuera con la granada Vale, el otro está ahí, en el mismo lado Lo está reanimando Lo ha reanimado, ¿eh? Vale Vale, viene la zona, viene la zona Vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Quedanos de arriba, subo para zona Vale, vale, no tires más, TOSF, no tires más Lo voy abriendo derecha, ¿vale? Sí, sí Yo iría dos y dos Me quedé yo con TOSF A ver si puedo despistarlas con el humo ¿Casa de la derecha o casa del medio? ¿Han roto? La de la derecha, también Te he tirado una aquí A otro, manco Lo tengo aquí Os va a otro Lo tenéis a la derecha, en la casa, en la esquina a la derecha, David Vale Le está levantando a la derecha, que queda Lo ha matado Lo escucho por afuera Lo ha quedado a la casa Mierda Hostia, tiene a Groza Cuidado, cuidado, cuidado Buena Joder, qué partidaza Qué buena, chavales 9 Peppers, me he echado Tiene a la derecha Lo ha matado El segundo Tiene a la luz Banda